El pasado martes, día 12 de julio, recibimos la visita de varios medios de Castilla y León... ...quienes se interesaron por el desarrollo de las obras de la nueva Bureba... ...así como de sus avances. A lo largo de la visita estuvieron acompañados por Benito Tapiador... ...director de Ingeniería de Campofrío... ...quien les fue explicando los detalles de la que será la fábrica más innovadora de Europa. Es un pavimento continuo, como podéis ver, no tiene juntas. Los periodistas pudieron ver cómo se están finalizando... ...los trabajos de pavimentación industrial de la sala de cocción. Después visitaron la zona de secaderos... ...que será la próxima en la que comiencen los trabajos de pavimentación. Todo este pasillo y otro que hay paralelo, después, que no es igual, no hace falta que lo veamos... ...son secaderos, ¿vale?, izquierda y derecha. En esta primera fase hay 82 secaderos, ¿eh?, habrá 82. Se trató de una visita muy interesante que puso de manifiesto que todo marcha viendo en popa... ...y que nos acerca más al día de la inauguración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!